Hola Hace rato te veo y sé que te encuentras sola Disculpa si te molesto, si te incomoda Pero algo de ti me atrapa y me descontrola Baby, no estarás más sola, yeah Hay conocerte, lady solo contigo Tu disculpa lo atrevido por robarte el tiempo Por lo menos si lo intento, dime si tengo la oportunidad Y cuál es tu nombre bebé, cuando yo te vi me fleché Tú tienes ese no sé qué, que cualquiera se rinde, se pone a tus pies Estoy como hipnotizado, quiero tenerte a mi lado Ahora que te tengo al frente me siento como un pelado Chiquito por usted voy preso, si usted es un delito Acepta por favor hoy salir conmigo Yo te lo repito, me vuelvo Juan Pablo y por ti compito Si tú quieres como Fonsi vamos despacito Solo si quieres prueba a ver si te conviene Yo te muestro los poderes Muéstrame lo que tú tienes, ma Hay conocerte, lady solo contigo Tu disculpa lo atrevido por robarte el tiempo Por lo menos si lo intento, dime si tengo la oportunidad Hola, hace rato te veo y sé que te encuentras sola Ay conocerte, lady solo contigo Tu disculpa lo atrevido por robarte el tiempo Por lo menos si lo intento, dime si tengo la oportunidad Hola, hace rato te veo y sé que te encuentras sola Disculpa si te molesto, si te incomoda Pero algo de ti me atrapa y me descontrola Baby no estarás más sola, yeah Ay conocerte, lady solo contigo Tu disculpa lo atrevido por robarte el tiempo Por lo menos si lo intento, dime si tengo la oportunidad Ay conocerte, lady solo contigo Tu disculpa lo atrevido por robarte el tiempo Por lo menos si lo intento, dime si tengo la oportunidad Mucho gusto Misael de la Rosa Royal Life Company Vizcaíno Andamos fin Vizcaíno 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 Gracias por ver el video